Este no es solo un vaso de leche chocolatada Mira otra vez, es un vaso de todo es posible Un cáliz chocolatoso de potencial ilimitado Un destello, un impulso, al descubrimiento, a la aventura, a soñar en grande Porque con un buen comienzo, un niño puede llegar a donde quiera Y ahí es donde se dirige Con bigotes de Nesquik en sus despertares, se embarca hacia lo desconocido Iluminando el camino con su imaginación Vuelve a mirar Porque este vaso podría cambiar el mundo Nesquik con OptiStart complementa los beneficios de la leche con vitaminas, minerales Y una dosis extra de Todo es Posible